Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la visita de nuestro presidente Luis Abinader al Papa Francisco en Roma. Tendrá algunas visitas por el viejo continente y esta visita especial que la hace en familia. En la ciudad del Vaticano, el estado del Vaticano. Es una cuadra, así mismo es, es pequeñito. Y ahí tenemos a Tony Raful de embajador ante el Vaticano. El poeta. Sí, el poeta. Y quiero destacar el regalo que le hizo Luis Abinader al Papa Francisco. Y también destacar el protocolo de vestimenta. Un protocolo de vestimenta negro para él y su familia. Quiero que me pongan la imagen si es posible. Y lo más importante es esta invitación que el Papa Francisco le hiciera al presidente para interactuar un poco con él allá en el Vaticano. Y también le expresó su interés de visitar República Dominicana. Esto ya sucedió hace, fue temprano en la mañana, a las seis y media de la mañana de aquí de República Dominicana. Ya estaba siendo recibido en Roma por la diferencia de hora, ¿verdad? O seis, seis o siete horas de diferencia. Sí, sí. Y tuvieron una amena conversación. Ahí vemos el código de vestimenta. Negro. Negro. Y algunas investigaciones que he hecho. Solo el Papa con vestiduras blancas. Y la parte negra del mea culpa del pecado. ¿Verdad? Es una tradición. El que va, va en pecado, pero el Papa está limpio. Es una figura, un código de respeto de blanco. Y ahí tenemos también el rosario que le entregara al Papa Francisco. Es un rosario. Sí. Es un rosario que está hecho en piedra del Arimar. Esta piedra del Arimar, que es una piedra semipreciosa. Dice la carta, este santo rosario es una pieza única que humildemente presentamos su santidad el Papa Francisco. Sus cuentas son del Arimar, piedra semipreciosa, en bellos tonos celestes. Únicamente se encuentra en la región sureste de la República Dominicana. Su cordón de plata de repetida oración es círculo virtuoso del amor y la esperanza. Azul de iluminados tonos serenos, con energías del cielo, con energía del mar. La Arimar irradia protección, confianza y paz. Hecho rosario es hermoso testimonio de devoción a Dios y reverencia al Santo Padre. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Qué bueno que fue hecho por piedra extraída de humildes mineros de las extrañas de la tierra de nuestra República Dominicana y convertido por excelentes artesanos en piedras semipreciosas, así labradas y talladas, para convertir entonces en un santo rosario este obsequio que se hace al Santo Padre Francisco. Ahí vemos cuando el presidente, su esposa, está entregando, ¿verdad? Y también recibieron la bendición del Santo Padre, que es una familia devota católica, una representación también de la mayoría de las creencias de aquí de República Dominicana. Y qué bueno. Siempre hay protocolo, doctor, de intercambiar regalos, de intercambiar obsequios. Sí, sí. Y cuando se visita una... Es un obsequio que tiene cierta sencillez, pero a la vez tiene grandes riquezas intrínsecas dentro de él. Qué bueno, en buena hora. Y ojalá que podamos tener por aquí la visita del Papa Francisco, que ayudaría también a conocer el país al mundo más y también ayudaría mucho a la parte de la fe cristiana. Tú sabes que ese rosario ahora cobra un valor incalculado. Bueno, me imagino que ya va a solicitar mucha gente. Claro, claro, claro. Eso te iba a decir que se preparen los artesanos, porque van a venir mucha demanda de un rosario semejante a ese. En Larimar. En Larimar. Aunque ese es el original, ¿verdad? Claro. Pero van a venir muchos. Qué bueno que estos intercambios de buena voluntad, pues, ayuden también a fortalecer la fe que profesa el pueblo dominicano. Muchas gracias, doctor. Bien, cómo no. Gracias. Gracias a ti, Fulvio, por el comentario y las imágenes. Señores.